No va a volver a caminar. Un terrible accidente la obligó a trabajar. Pero no entiendo, ¿en qué quieres que te ayude, mi niña? Ay, pues enséñame a ser hombre. Y tuvo que disfrazarse de hombre. Andrés, ¿quién es? Bueno, pues es un amigo que necesita un chorro al trabajo, Victorio. Pero en el trabajo conoció el amor. Les presento al nuevo socio del bufete. Yo tengo una hermana gemela. A ver cuándo me la presentes. Entonces tuvo que vestirse de mujer. Y no sabes lo linda que es. Televisa presenta Niña de mi corazón. El amor está de tu lado. Enredos. Toca mi corazón. No sabes cómo me gusta tu hermana. ¿Qué no te vas a cambiar? ¡Muy al baño! Desilusiones. El matrimonio y la familia son lo más importante en nadie. Pues tú y yo nos conocemos desde niños, mi niña. ¿Por qué no nos vamos a mi casa? ¿Qué no entiendes que no te quiero? Perdóname, por favor. Me encantas. Es mejor que tú te vayas con tu novia. Seguramente ella te está esperando. Algo de maldad. Es mi novia. ¡Eso! Recuerda que tienes que casarte con Darío. Y ya. Definitivamente Moira es la mujer perfecta para mi hija. ¿Salud? Salud. Deja que el menor esté metido en los negocios del barrio. Vas a ver cómo mi niña bonita va a regresar conmigo. Nada más para que lo proteja. Gracias. ¡Pero eso no es tú! ¡Pero qué hiciste! Un ángel que siempre está a tu lado para cuidarte. Y mucho amor. Paulina Goto. Y el protagonista de Tormenta en el Paraíso, Erick Elías, en Niña de mi corazón. El amor está de tu lado. La nueva telenovela del exitoso productor de Rebelde y Clase 406, Pedro Damián. ¿Quieres ser mi novia? Por eso me gustas. Moira sería incapaz de hacer algo así. ¡Uy! Pues si no me quieres creer no es mi problema. Ven acá.